¿Cuáles son las declaraciones de Juventudes Socialistas? En diferentes comunicados y artículos de opinión había citado que el potavoz y coordinador del Gobierno, concejal de Juventud y Deportes, Víctor Soler, había transmitido a la Asamblea General del Consejo de Lloves, celebrada el 2 de julio, que el Gobierno de la ciudad iba a eliminar los convenios de colaboración con el Consejo de Lloves de Gandía. Esta información es rotundamente falsa. Cabe destacar, a su vez, que el líder de Juventudes Socialistas siquiera acudió a la Asamblea General del Consejo de Lloves y, además, ninguna de las entidades presentes corrobora ni denuncia dichas afirmaciones. En estos momentos existen tres convenios de colaboración vigentes que ninguno de ellos ha sido eliminado. Por último, ha manifestado que Jóvenes Socialistas no terminan de asumir la derrota electoral del pasado 22M en las urnas. Desde nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía entendemos que las declaraciones y las actitudes de Juventudes Socialistas vienen provocadas porque aún no han asumido el resultado electoral, porque tienen una dirección desnortada, es decir, no saben qué rumbo tomar y han optado por lo que parece ser por el hecho de intentar ganar notoriedad a costa de todo. A costa de todo, da igual que puedan causar daño tanto al Gobierno como a las diferentes entidades juveniles de la ciudad y creo que están yendo, desde luego, por muy mal camino. Yo les recomiendo que hagan lo que han venido haciendo nuevas generaciones, que es trabajar por la ciudad de Gandía, apoyar a los jóvenes y, sobre todo, aquellas cosas que vayan en favor y en pro de los jóvenes de la ciudad de Gandía. Nuevas generaciones del PP de Gandía ha instado a los jóvenes socialistas a no utilizar la mentira como señal de identidad y que reconozcan ya la derrota electoral sufrida en las urnas.